No somos ajenos a una situación de coyuntura general del país que tiene que ver con estos contextos fundamentalmente de incertidumbre y de desconfianza. En realidad lo que se ha perdido es la referencia de precios para insumos en general. Entonces eso genera diferentes actitudes. Por un lado, a veces está habiendo dificultades para conseguir algunos insumos. Lo segundo, los plazos de financiación prácticamente no existen. En tercer lugar, el precio a veces no guarda relación con la inflación ni con el movimiento que tiene el dólar. Entonces eso está generando algunas dificultades en cuanto a conseguir, pero más que todo a tomar una decisión de que hay que afrontar costos que no son los habituales. A pesar de eso, no hemos tenido que suspender actividades que sean de urgencia. Venimos resolviendo sin mayor problema. Hemos tenido algunos problemas con medios de contraste para estudios de imágenes, digamos, ahí puntualmente. Y en el nivel de complejidad que manejamos y las cosas que resolvemos habitualmente, todavía no hemos tenido mayores dificultades. La dificultad, digamos, es afrontar un costo que nos resulta un esfuerzo. Pero, bueno, también estamos acostumbrados a que se nos presenten problemas imprevistos y, bueno, venimos de una gimnasia enorme de la pandemia, ¿no? Entonces, bueno, me parece que todo eso nos ha servido un poco. Por ahora, por suerte, podemos mantener las prestaciones y, bueno, lo estamos haciendo de la mejor manera que podemos. Cuando hablaba de incrementos con cifras que no van ni de la mano de la inflación ni del incremento del dólar, ¿de qué porcentaje estamos hablando en cuanto a incrementos en productos que son, bueno, vinculados netamente a la actividad médica? Sí, en promedio yo diría que lo que se consigue rápido, digamos, y sin financiación, estamos hablando de un aumento de un 200% anual promedio, digamos. Algunas cositas más, algunas cositas menos, ¿no? No en todos, pero en un porcentaje yo diría quizás un 50% de los insumos y sobre todo lo que se requiere así de más urgencia y tienen más porcentual de componentes importados, se nota. También se nota con el equipamiento, digamos, que ahí sí dependemos mucho de importaciones. Entonces, en el momento de reparar o de tener que reponer, digamos, algún equipamiento de salud, ahí se nota mucho más todavía eso. ¿Cómo trasladan o cómo absorben, ustedes hacen una clínica privada, este tipo de situaciones económicas? Y eso se está absorbiendo por ahora a costo de la clínica, fundamentalmente se está conversando permanentemente con los financiadores para ver de qué manera se atiende la coyuntura, y sobre todo poniendo la esperanza de que esto, bueno, es una crisis como tantas otras y que, bueno, en un plazo que estimamos no sea tan largo se vaya resolviendo. Pero básicamente es eso, conversar con los financiadores y, bueno, dentro de las asociaciones médicas es muy conocido que ha habido una crisis en cuanto al valor de la consulta y a veces se está implementando el cobro de copagos o diferencias de área ANSEL, pero que, bueno, no tiene que ver directamente con los insumos, sino es una cuestión que tiene que ver más que todo con la prestación de las consultas y con las asociaciones médicas en general. ¿Faltan, por ejemplo, como ocurre en otros lugares, ¿faltan algunos especialistas o están cubiertos? Los especialistas en general, algunas especialidades, forman parte de una crisis de recursos humanos médica que está atravesando el país, está reconocido con casi todas las asociaciones. En esta coyuntura no hemos tenido bajas o especialistas que nos hayan dicho vamos a dejar de atender por esta situación, ¿no? Me parece que es algo que viene previo, digamos, que no tiene que ver con este tema puntual.